Hola que tal, sean bienvenidos a una nueva experiencia A partir de este momento, quedarán atrapados bajo el poder de las mezclas E iluminación profesional, y el sonido único y original Y todo lo que hagamos, que un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No pensemos más y perdamos el control Yo le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy se está apoderando Porque al pecado usted está tentando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Ya que estoy firme, sin arrepentimiento Hallamos de una vez Y matemos las ganas Y quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos, sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy se está apoderando Porque al pecado usted se está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Ya que estoy firme, sin arrepentimiento Vayamos de una vez Y matemos las ganas Pero antes mi amor Llamo una bailadita Pegadito, pegadito Deja que la noche hable Y si me gusta que Y esto es dulce Para ti Y mientras el maestro Sigue tocando su piano Nos escapamos mi vida Nos escapamos Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos De nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Ya que estoy firme, sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo, te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerle un amor a escondidas Voy a hacerle cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sea las grandes alas Con la que tú puedas comprender Ese vuelo largo De tantas escalas Que en algún lugar puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se habrá escurido el sol? Que mi jardín olvidó Que el almacén marchió ¡Sorazo! ¡Sorazo! Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Que en algún lugar puedas perder Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde se ha descondido el sol Que mi jardín olvidó Que el alma se rompió Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Que me ayuda a vivir y a no morir Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por vivir Es por tu amor que hoy luchas en mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor, es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sana en mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Estadion Music Displash Te amo mi amor Es tu amor un mañana un sonreír Es tu amor mi razón de estar aquí Es tu amor la alegría entre morir Es tu amor no temas yo estaré Es tu amor siempre te cuidaré Es tu amor quien me dice Que jamás pierda la fe Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sana en mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor, es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor, es tu amor que me encanta Es tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sana en mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños El radio está tocando tu canción Y yo sentado en la mesa de un café Por la ventana fuera estoy viendo llover Pensando en ti En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Tu dulce amor me llena Dime Dime ¿En quién estarás pensando? ¿En quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Tu dulce amor me llena Dime Dime ¿En quién estarás pensando? ¿En quién estarás soñando? ¿En quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime 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 Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Estalion Music Display Es nombre, Popularidad y Cláse Recuerdo el amor que hasta ayer me juraba Las noches de inicio que todo lo daba La luna que fue fiel testigo de lo que existió Palabras del alma que el tiempo desgasta Promesas de amor que en las brisas se apagan Caricias de miel que en las olas el mar se llevó Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó cuando me diste cada beso entero el corazón Se te olvidó que me querías Y me decías que serías solo para mi enamorada Y ahora ya no estás ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerdo el deseo que había en tu mirada Soñabas conmigo entre sábanas blancas Contaban las horas por ver si no estaba yo Hay anhelos sinceros que un día se fueron Tristeza que llevo y que hoy me desgarra Pesares atados a un tiempo que no volverá Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin para beber del agua pura de mi amor ¡Ay, amor! Que te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí De ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado De ella me Milton Que me van a hablar de amor No me importa, la es mi mies ¿No yo pienso que真的是ops advance cuando descante Que mi vida la perdite En más información De ella cultivando Y por eso no hago caso a las cosas que me dicen Pues por un amor así, lo que digan por ahí, no me deja cicatrices Y que me van a hablar de amor, si yo sé cuándo la amo Desde el día en que la vi, en su cuerpo me perdí, de ella vivo enamorado Y que me van a hablar de amor, si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche parece sin ti Ya está madrugada y te sigo esperando otra vez Me duele esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, pronuncio tu nombre otra vez Yo, 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 yo Cuando soñamos juntos a querernos siempre y me duele Este frío noviembre cuando las olas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que alumbre las noches de mi corazón Otra vez, otra vez Me duele esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena pronuncio tu nombre otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre Y me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que alumbre las noches de mi corazón Otra vez Otra vez Buscaré un lugar para poderte amar Una noche entera El que tú quieras será quizás cerca del mar o fuera de esta tierra El universo quizás sea el lugar que te mereces mi reina En una estrella tendrás un lugar especial para que sueñes despierta Pues todo yo haré la luna te bajaré si me lo pides te veas Como una flor tocaré en cada espacio en tu piel entre caricias que queman Y llenos de placer que haciéndote mi mujer gritaré a las estrellas Que sientan celos por ti porque hoy estando aquí tú eres la estrella más bella Que sientan celos por ti porque hoy estando aquí tú eres la estrella más bella Buscaré un lugar para poderte amar una noche entera El que tú quieras será quizás cerca del mar o fuera de esta tierra El universo quizás sea el lugar que te mereces mi reina En una estrella tendrás un lugar especial para que sueñes despierta Pues todo yo haré la luna te bajaré si me lo pides te veas Como una flor tocaré en cada espacio en tu piel entre caricias que queman Y llenos de placer y llenos de placer y haciéndote mi mujer gritaré a las estrellas Que sientan celos por ti porque hoy estando aquí tú eres la estrella más bella Tú sabes que me muero por tu amor amor perdóname Tú sabes que enloquezco si no estás amor perdóname La vida si nos llega a separar yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar jamás te dejaré de amar jamás jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí tan poquito nos miramos sin que el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche canto yo Quiero brindar en su nombre voy a brindar por mi amor Tu sabes que me muero por tu amor amor perdóname Tú sabes que te enloquezco por tu amor amor perdóname Jamás te dejaré de amar jamás 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 Aquella noche de verano cuando yo te conocí, tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche te hago yo, voy a brindar en su nombre, voy a brindar por mi amor Tú sabes que me muero por tu amor, amor perdóname, tú sabes que enloquezco si no estás, amor perdóname Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí, tan felices nos miramos y fui el hombre tan feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche te hago yo, que sirvan el mejor vino Voy a brindar por mi amor Y con los sufro de recordar mi amor Stalion Music Display Sonido único y original Hay como sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de ese amor que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más, para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo, que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo, decirte que te necesito Que quiero regresar contigo, que mi alma ya no encuentra alivio Ay como sufro al recordar Ay mi amor, perdóname Sé que es difícil para ti, tener de nuevo mi querer Si tu lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro muy bien Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo, que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo, decirte que te necesito Que quiero regresar contigo, que mi alma ya no encuentra alivio Ay como sufro al recordar Yo gloria, yo gloria Recuerdo el amor que hasta ayer me jurabas Que se te olvide todo mi amor Pero no que te ame con el alma Recuerdo el amor que hasta ayer me jurabas Las noches de idilio en que todo lo dabas La luna que fue fiel testigo de lo que existió Palabras del alma que el tiempo desgasta Promesas de amor que en la brisa se apaga Caricias de miel que en las bolas el mar se llevó Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin Para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó cuando bebiste en cada beso entero el corazón Se te olvidó que me querías Y me decías que serías solo para mí Enamorada Y ahora ya no estás Enamorada Recuerdo el deseo que había en tu mirada Soñabas conmigo entre sábanas blancas Contabas las horas por verme si no estaba yo Hay anhelos sinceros que un día se fueron Tristezas que llevo y que hoy me desgarra Pesares atados a un tiempo que no volverá Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin Para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó cuando me diste en cada beso entero el corazón Se te olvidó que me querías Y me decías que serías solo para mí Enamorada Y ahora ya no estás Pero que no se te olvide que te amo mi amor Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin Para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó cuando me diste en cada beso entero el corazón Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y me decías que serías solo para mí Enamorada Y ahora ya no estás Te amo mi vida 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 Gracias.